¡Suscríbete! Que traje un gameplay de este juego Jugado desde la Nintendo Switch En el paquete de expansión Que bueno, el día de hoy voy a volver a jugar este juego Pero volviendo a jugar las copas en 100cc La vez pasada había jugado en 50cc Así que en el día de hoy Voy a jugar las copas en la siguiente categoría En dificultad normal Así que vamos a empezar en Mario Grand Prix En 100cc Vamos allá Bueno, acá tenemos... Bueno, a ver, voy a elegir para esta primera copa A Peach Voy a elegir Sí Así que vamos a empezar a jugar todas estas copas Bueno, por videos, así las voy a dividir Eso sí, voy a empezar por la copa champiñón Mushroom Cup Tenemos todas estas pistas Así que bueno, vamos allá A empezar Empezamos en Luigi Raceway Como primera pista Vamos allá Bueno, empezamos normal Así que vamos allá A ver cómo me va Le pega a Yoshi Con él Vamos Vamos bien, vamos bien Upa Como estoy un poco El Mario me pasó Él le dio otra vez a Yoshi Vamos Champiñón Me voy a alejar No sé cómo se resbaló Mario A ver A ver Bueno, yo lo voy a usar el objeto Esperen un cacho Cuidado Hay bananas Atrás Atrás Va Por favor Invisible No le repité Ningún objeto a nadie Pero bueno Sigamos Última vuelta A ver Voy bastante bien Para hacer la primera pista Está Bastante bien Voy Eso sí En las siguientes pistas Me van a ver perdiendo Eso sí Así que Ahí está Yoshi Está Yoshi Ahí está Él me pasó Tomá Me quería pasar Yoshi Se me adelantó Rápidamente Pero bueno Ahí está Listo Muy bien Pero me quería pasar Yoshi Quedó tercero encima ¿Vieron? O sea Qué forma Que tenía Pero bueno Vamos bien Vamos bien A ver Empezamos bien Vamos con la siguiente Pista Mumu Farm La próxima pista La granja Mumu Empezamos Acierto con el R De Rapo Con el ZL Tío Ok A los dos A Mario y a Yoshi Les pegué Se desvalaron Acá cuidado Con los topos Monty Vamos Segunda vuelta Le pegué a alguien No sé Cuando derrapa Cuando derrapa Pitch Se le escucha Diciendo Here we go Dice A veces O a veces Dice Pitchy Pitchy Dice Bueno Vamos bien Vamos bien Última vuelta Vamos bien A ver Upa Guarda 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 Mario Estaba detrás Mario y Yoshi Me están haciendo competencia Aquí Pero no importa No importa Porque ya gané Voy a ver Primero Está por pasar Yoshi Pero bueno Le gané Le gané Muy bien Muy bien Para hacer la segunda cadera Está bastante bien Mirá Me estuvo por pasar Me estuvo por pasar Este Yoshi Pero bueno No pasa nada Vamos bien Sigo ganando Todavía Sigue ganando Pitch Siguiente pista Ahora Koopa Troopa Pitch Playa Koopa Troopa Vamos allá Bueno No arranqué Como Como esperaba Pero bueno Ay Me salté los objetos Ay Dios Y me pasó Yoshi Ay Bueno No importa No importa No importa Tomá Tomá Mario Tomá Yoshi Ahí está A ver Palmera Cuidado con la Se me cruzó Y me Le pegué Primera vuelta Superada Bien Ojo la segunda Ahí Mario Ahí viene Oye Vienen de nuevo Siempre Siempre vienen Detrás de mí Él le pega a Mario Él le pega a Mario Tomá Ay Me pega a mí mismo Tomá Ah se pegó Se pegó Yoshi Guarda Se vayan a chocar Con los cangrejos Acá Porque si no Me atraso Upa Yoshi Shippie Este Mario Tomá Mamá Mamá Mía Bueno Me voy a equipar Este caparazón Rojo Porque si me llevan A pasar Guardá Con las palmeras Ahí está Bien Eh No importa Ya Eh Me pasó Segundo No No te creo No te creo No te creo Tramposo Me hizo trampa Yoshi ¿Cómo se adelantó? Si me adelantó Hizo trampa ¿Vieron? No te creo Juego No te creo Estaba tan lejos Se me acercó Rápidamente Pero bueno Vamos con la siguiente A ver Calimari Desert Desierto Calimari A ver si me Si con esta pista Me va bien Ay Que arranqué Me olvidé Bueno Por la derrota Que tuve La verdad Ay Por eso Me pasó esto Me quedé como medio Ahí apague la música ¿Cierto? Ahí está Si aprieto El L Apago la música Se chocó Dos veces Yoshi Lo llevó puesto El tren Pero bueno Estamos jugando A la pista original Del desierto Calimari Que hace poquito La mostré En la versión Nueva De Mario Carlos VIII Que vas por el túnel Ese Está bueno Aunque bueno En esta versión Solo vas por fuera Único camino No puedes ir Por las vías Del tren Toma Mario Y porque la vía Del tren Es muy estrecha Por eso no puedes ir Por la vía Del tren Guardá Toma Mario Pero ¡Ay, ay, ay! Bananas Están jodiendo La verdad A ver Guardá Bien Última vuelta Ok, vamos bien Vamos bien Por ahora están lejos Los oponentes Ok Ah, pero tengo que frenar No Ah, pero no importa No importa Puedo pasar Me había olvidado Que tenía el Bu Bien Espero que no me pasen Por favor Toma Lo tiro para atrás Por las dudas Un objeto Eh, llegué 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 Mirá Le llevé mucha ventaja Se quedaron atrás En esta pista Bueno, en el segundo Quedó Yoshi Mirá Bien Gané Tres pistas En esta copa En esta categoría Bien Una buena jugada Hice 33 puntos Una lástima Que no pude ganar Las cuatro pistas Por culpa de Yoshi En la tercera pista Pero bueno No importa Gané Bueno, ganó Peach Mejor dicho Terminamos esta copa Terminamos esta copa Ok El chip chip Le da el trofeo La tercera premio Como siempre Es el castillo de Peach De Mario 64 Muy bien Bueno, y con esta copa completada Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí En la siguiente vamos a hacer la copa flor Así que bueno Espérenla Que no tardan en llegar Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Bueno, eso fue todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme a través de Paypal Y si quieren formar parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau